¿Quiénes son los invitados de Myrta Legrán? ¿Quiénes son los invitados de Myrta Legrán? Los programas de la pantalla chica y una que padece los resultados es Myrta Legrán. La diva es la encargado de atrapar a la audiencia a través de sus dos propuestas, La Noche de Myrta y Almorzando con Myrta Legrán, dos ciclos que se emiten por la pantalla del 13. A pesar de su trayectoria, el 2018 no fue un buen año para Myrta, la conductora sufrió la caída de su programa y fue superada por Andy Kuznetsov, su rival por el prime time nocturno. . Sin embargo, ella no se rinde y esta noche, a partir de las 22 propondrá una mesaza diferente, sus invitados estarán relacionados con algún hecho de violencia de género, como consecuencia de la mediatización de la denuncia de Thelma Fardin. Los famosos elegidos para sentarse en la mesa de la conductora son, Sabrina Cartavia, la abogada de Thelma Fardin, la actriz Cristina Tejedor, quien hace unos meses confesó que tuvo un aborto, Mayling Govo, víctima de abuso por parte de un cura, Tato Young, quien hace unos días confirmó que vio partes del acoso que sufrió la locutora de radio Romina Manguel, y el abogado Hugo Alconada Mon. . En cuanto a su competencia, podemos hablar contará con la presencia de Nicolás Vázquez, las conductoras Verónica y Majo Lozano, la actriz Araceli González, el ex jurado del Vailando Nival Pachano, quien se encuentra con problemas de salud, y el comediante Jay Mammon. Por otro lado, Legrand reaparecerá el domingo al mediodía con su propuesta, almorzando con Mirta Legrand y tendrá en su mesa a, Rodolfo Rani y Viviana Sacconi, el periodista Diego Cabot, quien fue parte de la investigación de los cuadernos de las coimas, el psiquiatra Enrique de Rosa, la reconocida locutora, periodista y política Fanny Mandelbaum, y la bailarina Laura Fidalgo. . El rating que es una de las exigencias más grandes para los programas de la pantalla chica y una que padece los resultados es Mirta Legrand. La diva es la encargado de atrapar a la audiencia a través de sus dos propuestas, la noche de Mirta y almorzando con Mirta Legrand, dos ciclos que se emiten por la pantalla del 13. A pesar de su trayectoria, el 2018 no fue un buen año para Mirta, la conductora sufrió la caída de su programa y fue superada por Andy Kuznetsov, su rival por el prime time nocturno. . Sin embargo, ella no se rinde y esta noche, a partir de las 22 propondrá una mesaza diferente, sus invitados estarán relacionados con algún hecho de violencia de género, como consecuencia de la mediatización de la denuncia de Thelma Fardin. El abogado Hugo Alconada Mon. . En cuanto a su competencia, podemos hablar contará con la presencia de Nicolás Vázquez, las conductoras Verónica y Mago Lozano, la actriz Araceli González, el ex jurado del Vailando Nival Pachano, quien se encuentra con problemas de salud, y el comediante Geyman Mon. . Por otro lado, Legrand reaparecerá el domingo al mediodía con su propuesta, almorzando con Mirta Legrand y tendrá en su mesa a, Rodolfo Rani y Viviana Sacconi, el periodista Diego Cabot, quien fue parte de la investigación de los cuadernos de las Coimas, el psiquiatra Enrique de Rosa, la reconocida locutora, periodista y política Fanny Mandelbaum, y la bailarina Laura Fidalgo. . . El ratín que es una de las exigencias más grandes para los programas de la pantalla chica y una que padece los resultados es Mirta Legrand. . La diva es la encargada de atrapar a la audiencia a través de sus dos propuestas, la noche de Mirta y almorzando con Mirta Legrand, dos ciclos que se emiten por la pantalla del 13. . A pesar de su trayectoria, el 2018 no fue un buen año para Mirta, la conductora sufrió la caída de su programa y fue superada por Andy Kuznetsov, su rival por el prime time nocturno. . Sin embargo, ella no se rinde y esta noche, a partir de las 22 propondrá una mesaza diferente, sus invitados estarán relacionados con algún hecho de violencia de género, como consecuencia de la mediatización de la denuncia de Telma Fardín. . En cuanto a su competencia, podemos hablar contará con la presencia de Nicolás Vázquez, las conductoras Verónica Imájo Lozano, la actriz Araceli González, el ex jurado del Vailando Nival Pachano, quien se encuentra con problemas de salud, y el comediante Geyman Mon. . Por otro lado, Legrand reaparecerá el domingo al mediodía con su propuesta, almorzando con Mirta Legrand y tendrá en su mesa a, Rodolfo Rani y Viviana Sacconi, el periodista Diego Cabot, quien fue parte de la investigación de los cuadernos de las coimas, el psiquiatra Enrique de Rosa, la reconocida locutora, periodista y política Fanny Mandelbaum, y la bailarina Laura Fidalgo. . .